Hola que tal, bienvenidos de nuevo a este, jugamos a Ghost of Tsushima La idea es avanzar con las misiones principales, entonces vamos a ver que podemos ver o hacer en este momento Bueno, no tenemos mucha idea, como suele pasar, pero bueno, tenemos la siguiente misión, que es esta Que es el herrero roto, ah, ok, es como parte del proceso de buscar a su hermano y la chica que nos salvó al principio Entonces, pues vamos a empezar nuestro tiempo con el amigo y vamos a continuar avanzando Entonces, bajamos Y llegamos hacia el punto donde pudiera estar, baja, caballo Baja, no, voy a morir ¿Puedo recuperarme ahí? Ya ni siquiera sé Bueno, listo Ok, puedo bajar por lo menos Y con el poder mágico de nuestro caballo va a llegar aquí en un segundo Debería de llegar en un segundo, ok, avancemos Y si no, regresamos Eh, ok Poder mágico de los caballos Vamos rápidamente a la vista de esto Si, tenemos este camino Vamos a ver, vamos a ver, como funciona Baja, baja caballo No entiendo, no entiendo como hacerlo Todavía que baje Tengo que subir fácilmente Súbete Dios Ok, sigamos bajando Y sigamos bajando Es un poco raro Es un poco raro que tengas que usar un botón para parar Ok, nos apuramos para llegar a la misión Ahora vamos a subir Y llegamos rápidamente ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Vámonos, Sora Baja, Dios Eso no me gusta Si no, creo que el caballo no es un poco Voy a ocupar Así es lo que veamos Ok, veamos Ok Vámonos 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 Lo adoro Pero esto es muy peligroso Es imposible Lo haremos posible ¿Este es el samurái? Puedes llamarme señor Sakai Perdónenme Mi señor Soy Kenji Comerciante respetado Famoso productor de sake Y el mejor estafador de la isla Por eso nos ayudará a rescatar a mi hermano de Bahía, Samo Es una fortaleza Si los mongoles la capturaron Necesitamos un ejército para entrar O una entrega de sake No va a funcionar Prepara tu sake Y discutamos el plan en el camino Tomemos un trago primero Hablemos tranquilos No Vamos, Kenji Ni se te ocurra Cuando lleguemos al pueblo Ocúltense en la carreta con el sake ¿No la van a revisar? Ya no Es el mismo cargamento de sake de siempre Les encanta ¡Dars! ¡Mulgu! ¡Más Dars! ¡Has estado comerciando con el enemigo! Yo los mantengo ebrios Y ellos no me cortan la cabeza Buen punto Siempre es bastante útil Todo listo ¿De verdad quieres hacer esto? Lo que sea por Taka ¿Qué? Mmm ¿Cómo es la situación en Bahía, Samo? Algunos intentaron luchar Los sobrevivientes son prisioneros O esclavos ¿No viste a Taka? No Pero alguien estuvo trabajando en la forja estos días Quizás sea tu hermano ¿Hace cuánto se conocen? Desde que era una joven insensata Empezaba a preparar sake Le vendí el primer lote a Iuna Era un asco Pero era barato Por un tiempo Taka me ayudó a venderlo Pero era demasiado generoso En cuanto una persona se ponía a llorar Él le da vasaje Gratis Ah, es complicado Mongoles ¡Mierda! ¡Métanse en la carreta! No son muchos Puedo encargarme No, Jim Taka está muy cerca Por favor Bien Ok, en la carreta Ok, estamos en la carreta Vamos a ver ¿Qué pasa? Prepárense Tal vez registren la carreta Dijiste que ya no lo hacían En la entrada del pueblo Pero jamás los vi taleros Uff, van a matarte ¡Alto! ¡Dars! ¡Bebidas para Bahía Samo! ¡Dars! ¡Rápido! Apúrate Si se trata de el cobalo de bebidas Siempre se trata Solo un poco más ¿Qué eran esos gritos? ¡No importa! ¡Bajen la voz! ¿Eso es lo que le están haciendo a Taka? Tu hermano es un herrero experto No lo tratarán así No lo sabes ¿Quién sabe? Muy probablemente sí Pero bueno Como la chica del arco también Nos acercamos ¡Silencio! ¡No te dañé! ¡Bolgo! ¡Bud so帥! ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Ah, ha, ha! No puedo creer que funcionara Uff, sigue muy mal Aquí nos separamos Embriagan los mongoles, distráelos Lo intentaré, cuídate, Kenji Y usted, señor Sakai Taka nos está esperando, vamos Cuando terminemos, nos vemos en el cruce detrás del pueblo Busquemos un punto alto para observar Por aquí, recuerden si no las armas, seamos sigilosos O sufrirán los prisioneros, entiendo Aquí arriba Mira, en la puerta Está a cargo, un esclavista Inspecciona a los prisioneros como a caballos Puede guiarnos hasta acá Síguelo Ok 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 Taka debe estar bien, nunca trataría de oír Vamos Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, vamos a ver. Voy a bajar nuevamente. Ah, no. Voy a subir. Creo que no me ve nadie. Creo que no me ve nadie. ¿Qué problema? Ah, mira. No, vamos. No, vamos. Sí, va a matar a Taka. El mercado está lleno de mongoles. No te alejes, Yuna. Encontraré un camino. No, pues no. No funciona así. Vamos a ver cómo avanzaron. No, ¿cómo lo tenemos que hacer? No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡El esclavista! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, derecho Ah, el viento, ¿verdad? Cierto Vamos a ver si funciona ¡Es Kenji! ¡Taka! ¡Estás vivo! ¿Te siguieron? No, pero no podemos regresar Está lleno de mongoles Debemos irnos Tenemos que alejarnos de Bahía, Azamo Pues súbense Vámonos Ah, a ver ¿No tuve que ir? Creo que no Vamos a ver No veo mongoles desde el amanecer Creo que estamos a salvo Tenemos que pensar a dónde ir Hay un lugar adelante desde donde se ve Izuhara ¿Están todos bien? Necesito un trago Y dormir un poco ¿Puedo ayudar con algo? Taka ¿Estás callado? Por primera vez en días No siento que estoy por morir No, pues sí Gracias Mi señor Pero ¿Cómo conoce a Kenji y a mi hermana? Le debo mi vida a Yuna Tenemos algo en común Obvio Como que era muy dependiente Por lo que decía en la historia Al principio ¿Qué es la chica? ¿Y la colina del arquero? ¿A su vida? Papá ¡No puedo cabalgar toda la noche! Komatsu está cruzando el risco Tienen una forja Una de las mejores de la isla Aquí podrías crear una herramienta Para que Jin trepe los muros del castillo Kaneda ¿Qué dices, Taka? Mi señor Estoy a su servicio por liberarme Gracias Taka Kenji Descansen No podemos quedarnos demasiado ¿Cómo te sientes? Mi hermano está bien Está exhausto ¿Podrán llegar a Komatsu en una pieza? Si come y descansa Mejorará Tu hermano no era el único prisionero en Azamo Tú puedes salvarlos Y sus captores sufrirán Bien Ve a la forja de Komatsu Me uniré cuando pueda Jin Gracias No estuvo muy larga En un muy difícil Bueno Estoy tomando saque O algo por el estilo Ok Puntos Si estoy tomando saque Ok Bueno Terminamos esta misión principal Vamos a avanzar un poco Regresamos en cualquier momento Para revisar Como vamos con el proceso de misiones Bueno Hasta luego Cuídense No No No